Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Valdés y en este video quiero enseñarte cómo mejorar tu actitud. ¿Te interesa? ¡Comenzamos! Mucha gente dice que lo que pasa en tu vida no es ni bueno ni mal, en la vida de todos en realidad. Simplemente es el enfoque que le demos y cómo tú y yo lo veamos, el juicio que demos nosotros del mundo que nos rodea. Hay personas que hacen este juicio de manera positiva, es decir, la gente optimista. Ese tipo de personas está más destinado al éxito que la mayoría de las personas, tanto en lo laboral, en lo interpersonal y consigo misma. Una persona optimista se enfocará simplemente en ganar, ver lo positivo siempre. Pero, ¿qué hace que seas una persona positiva? Que tengas éxito de destacar más que la media. La clave no es más que tu actitud, que es el cómo te comportas ante las situaciones que te dé el mundo. Y créeme, si tu actitud, tu comportamiento y tus acciones son positivas, tú tendrás más probabilidades de éxito en tu vida. Puede que te pasen cosas malas, que pierdas tu trabajo, que termines tu relación o que pierdas dinero. A todos nos pasan ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo te enfoques en solucionar los problemas y en dejar de lado las cosas negativas? Tendrá un impacto en tu vida positivo. Tu actitud es tan importante que muchas personas definen tu valor como persona con ella. Es decir, tu conocimiento más tus habilidades, todo eso multiplicado por tu actitud, es lo que vales como persona. Si te das cuenta, conocimientos suman, habilidades suman, la actitud multiplica. Ahora, quiero darte tres claves para ayudar a mejorar esa actitud frente a un problema. Primero, enfócate en lo que estás sintiendo. Cuando tenemos un problema, es fácil entrar en caos. Las emociones nos embrutecen. Tomarla con lógica resulta que es mucho mejor para la resolución de problemas. Algo que yo utilizo es reconocer mis emociones y decirlas en voz alta. Eso disminuye su efecto. Segundo, piensa bien. Tienes un problema, ¿cierto? Tienes solución, porque si no la tiene, no es un problema. ¿Ayuda a que te explijas? En realidad no, porque si te estresas, lo único que estás haciendo es tener dos problemas. También puedes buscar ayuda, alguien que haya pasado por lo que estés pasando ahora y que sepa cómo actuar en estos casos. Tu problema, tal vez lo pasó ya alguien más y ya sabe cómo resolverlo. Entonces, ¿para qué martirizarte? Cuando puedes leer un libro y aprender cómo resolverlo. Dicen que siempre podemos sacar algo positivo de los problemas y es que sabemos cómo luego evitarlos. Hemos mejorado. Tercero, simplemente toma acción. Puede que tengas miedo o que el problema te paralice, pero utiliza ese miedo como combustible. Frecuentemente vamos a tener problemas. La mayoría no depende de nosotros, pero cómo nos comportemos ante eso hará que tengamos éxito. Entonces, quiero invitarte a que no te enfoques en lo negativo. Por el contrario, quiero invitar a que te enfoques en lo positivo, lo que te hará crecer y lo que te hará mejorar. Descarta lo negativo y verás cómo en tu vida aparecen más cosas que son positivas o que te hacen crecer. Conservar una buena actitud a veces puede ser complicado por el medio en que te rodeas, pero es contagioso. Si tú tienes una actitud positiva y optimista, puedes contagiar a las demás personas, harás sinergia y tu ambiente será mucho mejor. Algo importante que tienes que atender es que la actitud es contagiosa. Si estás rodeado de gente que no te suma y que te resta o de un entorno que no es bueno para ti, tu actitud se verá afectada. Recapitulando, tu actitud hace que seas una mejor persona y que tengas éxito en todas tus áreas. Tus conocimientos, las dos habilidades multiplicadas por tu actitud es igual a tu valor como persona. Tienes problemas, analízalos conscientemente y resuélvelos. Busca ayuda si es posible. Sin más, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Puedes compartir y darle like. Y si crees que esta información es de valor para ti o para otra persona, compártelo. Te gustaría que hable de algún tema en específico, coméntamelo acá abajo en los comentarios. Y por acá te dejo mi Instagram, en el cual me puedes seguir, donde estoy motivándote a diario. Nos vemos. Saludos.